Tengo este verso guardado en lo profundo del pecho Tengo este verso guardado en lo profundo del pecho Desde siempre sigue siendo el mismo de antes El mismo que quería rapear en la secundaria Haciendo freestyle, carente de labia Repitiendo una muletilla, rimando en infinitivo Por contender, sin ocuparse del contenido Pero pasaron los años oportunos Si oye a corrar no es por ser mejor que ninguno Eso que sientes cuando te pierdes en tu trip Lo mismo siento yo escribiendo, escuchando este beat Un método como cualquiera Para pasar esta vida que desespera Hoy soy un poco más consciente ¿Lo sientes? No somos tan diferentes Melancolía es recordar la infancia Brindando por la decencia que se llevó la adolescencia Con ron, con cola, desesperanza y tedio Un toque de ironía mezclado con el dedo medio La extrañaré, la extrañaré Pues ya se fue, pues ya se fue No volverá aunque lo intentemos Pero por más que llueva, bailemos